¡Yorukan! ¡Escucha! Elif será mía. ¿Me entendiste bien? No te olvides de eso. ¡Basta! ¡Ya es suficiente! ¡Basta! ¡Señor, compórtese! ¡Oye, escúchame! ¡Te destruiré! ¡Te destruiré! ¡Recuerda lo que te digo! ¡Te hundiré! ¡Ya lo verás! ¡Elif, tú eres mía! ¡Eres mía! Elif. 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 ¿Qué te pasa? Elif. 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 El ¡Gracias! 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 Don Caramán... ¿Ya despertaste? Mira, qué lindo día, ven. Respira profundo. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿No deberíamos estar en el hospital? El doctor te dio un sedante muy fuerte. Dijo que solo necesitabas descansar. ¿Te sientes bien? ¿A dónde vamos? Te estoy rectando, Elif. Don Caramán, por favor, volvamos, ¿quiere? Toma el timón. Vamos, vuelva enseguida. Don Caramán, no puedo conducirlo. Don Caramán, ¿dónde vamos? No sé manejar esta cosa. ¡Si puedes! Solo evita chocar contra los otros barcos. ¿Qué? Yo nunca he conducido esto. Don Caramán, mire, ya basta. Vuelva aquí o vamos a chocar. Ya que no puedes tomar café, ¿Quieres chocolate? Don Caramán, de verdad no quiero nada. Solo venga aquí. Por favor, no me deje. Don Caramán, yo no sé conducir esta cosa. No haces bien. Conduces de maravilla. Serías un buen capitán. Deje de burlarse de mí, ¿quiere? Además, en vez de tomar café debería ayudarme. Toma el manubrio, por favor. No es un manubrio, es un timón. Lo que sea, timón, manubrio, no sé. No puedo hacerlo. Es muy simple. Ven, te voy a enseñar. Eso es todo. Déjate llevar por el sonido de las olas. Escucha tu corazón. Él te guiará por el camino correcto. Yo ya aprendí suficiente. Gracias. Fire. Sí. No, 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 no. Don Cara, mándeme mi teléfono. No puedo. ¿Cómo que no puede? Te dije que no puedo. Entonces lo tomaré yo. Para. Elif, basta. Suéltame. ¿Qué está planeando? ¿Qué estamos haciendo en medio del mar? Dígame. Vamos a conversar ahora. Cambiaste de repente. No vas a bajar de este bote sin decirme qué está pasando. Me iré. No puedes. No te voy a dejar. Podemos estar aquí dos semanas. Puedo ocuparme de mi trabajo desde aquí sin problemas. Soy muy paciente. Tengo tiempo. Iremos donde sea que nos lleve el viento, Elif. Así que ahora no te podrás escapar. Ya lo veremos. Elif. Elif. Yo no haría eso si fuera tú. Todavía es invierno, el agua está fría. No me importa, me gusta el agua fría. Elif, no seas ridícula. ¿Y acaso usted no está siendo ridículo? Si me intenta raptar, yo me escaparé aunque sea nadando. Elif, espera. Estás loca. De verdad es tanto lo que me odias. ¿Tanto como para saltar al agua fría? Elif, dime, ¿realmente me odias tanto? Mucho más de lo que se imagina. Elif, dime, ¿qué es lo que se imagina? 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 Elif, dime, ¿qué es lo que se imagina?